¡No llores más! ¡Márchate lejos! ¡Vuelve a empezar! ¡Con un amor nuevo! ¡Mira dónde llegaron los celos! ¡Y ahora pagamos tus penas! ¡Mira dónde llegaron los celos! ¡Es tarde para que vuelvas! ¡Mira dónde llegaron los celos! ¡Que ahora pagamos tus penas! ¡Mira dónde llegaron los celos! ¡Y ahora pagamos tus penas! ¡Mira dónde llegaron los celos! ¡Y ahora pagamos tus penas! ¡Qué extraño! ¡Mira que me gané, no me gustó llevarme la tensión! ¡Sienta el plan de estar lo mejor para los dos! ¡Que si te voy a llegar, no me gustó el amor! ¡Que si te voy a llegar, no me gustó el amor! ¡Ahora, te miras nada, eh! ¡Cállate el celulete que me dirá! ¡Ahora, te me gustó! ¡No, no, no, no! ¡No, no!